Fiscalía imputará cargos a la exministra del Deporte y medallista olímpica María Isabel Urrutia por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Según el ente acusador, el 28 de febrero, después de que Gustavo Petro pidiera su renuncia públicamente, Urrutia, de manera selectiva, puso fin a cerca de 106 contratos por prestación de servicios y apoyo a la gestión, que tenían una vigencia de cuatro meses. En ese momento, en las actas de terminación anticipada, los contratistas argumentaban motivos personales. Sin embargo, solo cuatro días después se volvieron a celebrar dichos contratos, pero con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. La Fiscalía agrega que este centenar de contratos aparentemente desconocen las normas de la contratación pública, por lo que procederá a hacer la imputación. También aclaró que no se solicitará medida de aseguramiento durante el desarrollo de la investigación. Para el desarrollo de esta y más noticias, no olviden ingresar a pulso.com, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.